Noblesilla siempre aparece como abogado de los personajes que tienen que dirigir el tiro de gracia. Por ejemplo, abogado de este señor conocido en su momento como el negro del pitufeo. Así como hay el negro del whatsapp, este señor es el negro del pitufeo. Pero, ojo, así se le conocía en el argot político. Yo, que he hecho calle, periodismo de calle, más de 18 años, en el año 2018, 17 para 18, era conocido así Luis Alberto Mejía Leca, que era el tesorero, mano derecha y personero legal de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Conocido ese señor como el negro del pitufeo. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se detiene a Keiko Fujimori, se detiene a Yoshiyama, se detiene a Pierre Figari, se detiene a Ana Herz de Vega o Ana Vega, se detiene a Luis Mejía Leca, se detiene a todo el mundo, incluso hasta el doctor Abanto se detuvo, se metieron a la cárcel. Luis Alberto Mejía Leca dijo que él quería ser colaborador eficaz. El negro del pitufeo arrugó y entonces quiso los beneficios que le podía dar Rafael Vela, que era fiscal en ese momento del caso y que sigue siéndolo además. Y Domingo Pérez gritando también con todo su histrionismo, peor como si estuviera en el Alco Herrera. Entonces, ¿a quién colocaron para que Mejía Leca, para que Luis Alberto Mejía Leca, sea aceptada su colaboración eficaz, postular a ser colaborador? ¡Al camello noblecilla! Lo único que en realidad la fiscalía tenía como elemento de fuerza contra Keiko Fujimori por el caso de pitufeo, ¿por qué? Porque se armaron todos estos documentos para poder sustentar aportes fantasmas, que después ya los abogados dijeron, esclarecieron que se trataba de aportes lícitos, porque los que aportaron, como por ejemplo el dueño del BCP, el señor que es pues dueño de muchas empresas importantes en este país, fuera el señor, me olvidé el nombre del dueño del BCP, la cosa es que él sacó tres millones de su mochila del banco y se lo lleva a la casa de Keiko. Y se lo deja, va sin bancarizar, sin sunar, sin nada, y está libre. Increíble. Locuras que suceden en la injusticia de nuestro país, pero cualquier persona que hace una transferencia, que no se acuerda, un vouchercito, una factura que no declara, la persiguen, la lapidan, prácticamente la nublan, la nulan. Pero esto pasa, claro. Y esto también hay que decirlo, también hay que decirlo. No se puede callar la boca en situaciones como estas. Ahora, entonces, el señor conocido como el negro de Pitufeo, Luis Alberto Mejialeca, era lo único que ellos tenían en contra de Keiko Contundente, lo más sólido. ¿Qué dijo Mejialeca? Dijo que, como él trataba directamente con Ana Herz de Vega, o Ana Vega, como quieran llamarla, le dijeron que quemaran todos los documentos y todos los vouchers, las pruebas, las cosas, no, entre comillas, dijo las pruebas, los documentos, los papeles de aportes, los tickets, los talonarios, las rifas, todo lo que ellos habían armado para poder sustentar todos esos ingresos de dinero. Y él dijo que fueron a un horno empotrado en la casa de Ana Vega y quemaron todo. Un aquelarre. Entonces, ¿qué hizo Rafael Vela? Estoy segura, porque acá este sujeto noblecilla no viene solo. Bueno, aparece como abogado de Luis Mejialeca. Y entonces, pasan a ver seis años de esto y adivinen qué ha sucedido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen? ¿Qué crees? El señor, lamentablemente, porque hasta para la maldad y, no sé, quizá una situación divina, no lo sé, pero, lamentablemente, ya no les puede servir el señor a Rafael Vela como colaborador eficaz y ya le han quitado, le han quitado el beneficio de colaboración eficaz. O sea, nunca se lo dieron. Pero eso lo usaron contra ella como más no pudieron. Que quemaron los documentos, que quemaron los talonarios, que eso prueba que hay un delito, porque si alguien no hace un delito, no quema nada. ¿Qué más pasó? Todo lo que hicieron, la campaña, la metieron a la cárcel, aceptaron la solicitud de colaboración eficaz de Mejialeca. Y el señor Mejialeca, lamentablemente, lo sentimos mucho, el señor no puede hablar, no puede caminar, no puede comer. Está asistido por un tubo, le han hecho una traqueotomía y el señor, prácticamente producto de un ACV, un ataque cerebrovascular, o sea, un infarto cerebral, ya no puede valerse por sí mismo. No habla, no camina, no come. Está asistido por una traqueotomía con comida que no es sólida. Ya no puede declarar. Gracias. 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 Gracias.